Hoya en Heredia y ahora Jordan controla el balón en uno de los centrales entregando la pelota por izquierda para Facundo Kidd la baja Kidd, marcaba Treza por aquel sector de la cancha vuelve a recuperar la borda y va Nacional 13 minutos y medio de la primera parte ahí Fagundes toca de primera, vino para Suárez, por izquierda aparece Camilo acá está Cándido, el centro que va, sale Redín, queda por el camino el remate al arco, ¡está! ¡Gol! 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 ¡El Torito! ¡Gol! ¡Gol de Nacional! El Torito Rodríguez, señoras y señores tras el rechazo de la defensa del Pata Blanca como se mandó, lo perdieron al 15 y saca un remate a distancia para poner el primero de la tarde en el centenario lo disfruta Nacional, encuentra el primero el conjunto tricolor, lo hizo el Torito, lo hizo Diego Rodríguez Garal Bolso, Nacional 1 y olé, plaza Colonia 0 Le quedó servida la carrera, veamos la jugada otra vez Nacional por el medio, tiene argumento Pica Suárez para mí en posición adelantada, ¿no? Por poco habrá que ver, porque además participa va a pelear la pelota con Green y es la revisión que tiene que estar en este momento en el VAR reitero, cuando hablo de posición adelantada posible es, como siempre digo pero es un tema reglamento